Hola, soy Leire Ruiz, interpreto a Maite en Qué desastre de función y os esperamos a todos en el teatro Cáser Calderón. En el Cáser Calderón, Qué desastre de función, La función por hacer, Perdebán y Paldarrera, háblanos de tu personaje. Bueno, mi personaje yo creo que como todos es un pequeño homenaje a todos los trabajadores del teatro y en mi caso yo no soy actriz, no hago el doble trabajo de interpretar al personaje y al personaje dentro de la comedia. Yo soy la regidora de la función, que bueno, está un poco perdida porque tiene mucho trabajo que hacer en esta compañía que es un poquito desastre, como el título lo dice. ¿Se puede decir que este es uno de los textos que de verdad hace honor y rinde homenaje a la comedia? Sí, como te decía, para mí rinde homenaje a la comedia y al teatro porque el ver teatro dentro del teatro y esta magia que sucede de ver el por delante y por detrás, yo creo que es el único texto en el que se puede disfrutar. ¿Qué tiene esta función para que después de 30 años siga completamente vigente? Bueno, pues yo creo que es una comedia perfectamente escrita y creo que tiene todos los ingredientes para que no pase nunca de moda. Lo que hace es un homenaje al teatro, a la cultura y esto siempre está en boca de todos, a veces para bien, a veces para un poco peor, pero yo creo que a la gente le apetece pasar un buen rato y descubrir cosas nuevas que no se ven en otras funciones como en este caso lo que ocurre detrás de una función. ¿Es una comedia enloquecedora donde también el público enloquece? Sí, es una comedia que va como increchendo durante las dos horas de duración y en el final llega a la explosión que yo creo que llegamos con los espectadores. Muchísimas gracias. Gracias.